Música Como anillo al dedo cabe la popular frase que dice La unión hace la fuerza al proyecto de cereales artesanales que la joven emprendedora Keila Tenorio se ha enrumbado a desarrollar junto a su familia. En el proceso de elaboración nos encargamos pues mi mamá y yo, mi papá se ocupa en la parte del empaque, poco a poco nos estamos ayudando, mi hermana también nos me ayuda a poner la parte de presentación, entonces todo es un inicio y todo nos ayudamos como familia. Como joven emprendedora Tenorio trata de resaltar en su cereal lo representativo de la gastronomía nicaragüense ya que los ingredientes que utiliza para su elaboración son más que todo derivados del maíz. Nica cereal es la esencia, como les había dicho, es una esencia de nosotros como pueblo nicaragüense en que viene siendo, que nos representa y nos hace sentir nicas. Decir por qué, porque los granos son 100% nicaragüenses, elaborados de gente que lo siembra, que lo hace en tierras de Nicaragua. Con la elaboración de estos cereales artesanales, Keila Tenorio se une a los pequeños y medianos productores que cada fin de semana ofertan en el Parque Nacional de Feria su variedad de productos. Dándonos la oportunidad a MEFCA, es primera vez que estamos participando, vamos a participar en las ferias que son los sábados y los domingos. Fue una gran oportunidad y me siento muy entusiasmada porque sé que es una nueva etapa en donde vamos a poder, que la gente pueda ver el producto, aparte de platicarle del producto, en qué consiste, por qué lo hicimos. Entonces es una experiencia, va a ser una experiencia muy bonita. Así que, amigo televidente, si usted tiene algún proyecto emprendedor que aún no ha echado a andar, le invitamos a que se anime así como lo hizo esta joven entusiasta.